Público respondió asistiendo a Feria Costumbrista del sector Aguas Blancas. Junta de Vecinos y Municipalidad se unieron este año nuevamente para desarrollar actividad en la zona precordillerana de la comuna. Una nueva versión de la Feria de Tradiciones y Costumbres de nuestro campo se realizó en la sede social de la Junta de Vecinos de Aguas Blancas con el desarrollo de la quinta versión de la Feria Costumbrista que se instala como cada año en el entorno natural y paisajístico que rodea las instalaciones de la unidad vecinal. Allí, un número importante de emprendedores y locatarios ofrecieron lo mejor de la gastronomía típica chilena. Entre empanadas, asados de chivo y cordero, humitas, choclos cocidos y los infaltables anticuchos, como asimismo de una variedad de otros platos los que fueron del gusto de los comensales e invitados a esta fiesta. El evento fue apoyado por la Municipalidad de Santa Bárbara en relación a la puesta en escena con artistas y apoyo logístico para su realización, lo que fue reconocido por sus organizadores y por quienes visitaron la feria. Bajo la sombra de los árboles, producto de las altas temperaturas las que se registraron en la zona, culminó esta actividad campestre. Se contó con la presencia del conjunto folclórico Raíces del Bío Bío, Armando Queupil, Sentimiento Sureño, Dagoberto Rocha, la banda Megarritmo, el grupo Garañón, Francisco Vergara y Felipe Salazar. Fue una hermosa actividad que se desarrolló en un grato ambiente para compartir en familia y entre amigos. Gracias por ver el video.